Gracias. Okay, so let's start with male writing now. The next chapter, chapter number 11. This 10th or 11th chapter more or less connected, it will be just a difference between the format. If we talk about the format, so there is not going to be any significant difference in the language. Mails, do you send them before? Do you send them? Do you send them? Do you send them? Do you send them? How many students have used the mail practically, for sending and receiving? Now, ask yourself, how many of you have used WhatsApp? We will all have hands on Instagram. We have used Instagram, Facebook, Twitter. We have used the work. Do you use the mail? Do you use the telegram too? Yes, sir. Do you have to download the picture? Yes, sir. Do you have to download the work? Do you have to download the work? Do you have to download the work? Do you follow? Do you follow? Do you follow? Yes, sir. So, first of all, the first of the format of the mail writing. As we have studied, letter writing is a physical way of communication. or physical way of communication is a physical way of communication. e-mail no 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 para escribir ¿qué ha pasado? ya que la tristeza la tristeza es la tristeza la tristeza es la tristeza no hay una manera no, 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 no no, 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 no. no, 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 no no dice no two òn ya 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 No, 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 no. Gracias. 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 Amén. Do you understand the format? First of all, you will write from. y el nombre de los que nos han enviado y el contenido de los que nos han enviado y el contenido de los que nos han enviado y el comentario los que no han enviado y lo que nos han enviado ¿Qué es lo que nos ha enviado? Email ID of sender Generalmente sender receiver puede ser posible en la pregunta Si es el enviado, pues de hacer un enviado de la email No es el enviado, pues de hacer un enviado Email ID de la escribirlas en la red que tienen dos cosas Email ID de la red es en la red Y de la red no hay espacio No hay espacio Pero la red es en la red es la red En la red es la red no hay tiempo Entonces de la sender y de la red Y de la red es la red De la red de la red Mira decir e la red es el ejemplo Gracias por ver el video. 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 Gracias.